Saludos, ¿cómo están? Mi nombre es Jesús Rodríguez Espinosa, editor y fundador de OrinocoTribune.com. Hoy estamos en la edición número dos de un programa que hemos decidido llamar Café y Chavistas y hoy tenemos el gusto, el placer de tener a Elida Polanco. Elida Polanco es una comunicadora alternativa venezolana, es cofundadora de Radio Perola y de Voces Libertarias, dos radios comunitarias muy importantes, por lo menos que fueron muy importantes en su momento aquí en Venezuela. Y actualmente es instructora de periodismo comunitario. Las pueden contactar a ella por su cuenta de Twitter que es Epolán Costa. Bienvenida, Elida. Gracias Jesús y es un placer verte de nuevo porque figúrate hace más de 20 años que nos conocemos. Correcto. Y entonces es un gusto estar aquí y con este trabajo que estás haciendo es maravilloso. Gracias, gracias. Gracias por aceptar la invitación también. Vamos a saltar una vez a las preguntas y te quería preguntar empezando la conversa, ¿cómo ves la situación económica actualmente en el país? Mira, la situación económica del país es bastante dura debido a las sanciones que nos han implantado tanto Estados Unidos como la comunidad europea. Eso hace que nos fallan los medicamentos, que no se hayan podido aumentar sueldos, que seguimos con unos sueldos muy poquitos, pero el presidente Maduro nos da por la página patria unos bonos especiales para los jubilados, para los jubilados, para los empleados públicos, entonces con eso es como una ayuda. Sí, es como cinco o seis veces el sueldo mínimo, eso que nos da el presidente Maduro y eso compensa para para algo de comida porque a nosotros nos han con las sanciones han hecho que el comercio sea terrible, que no nos alcance ni siquiera el sueldo mínimo para un kilo de carne, que no nos alcance ni siquiera para un cartón de huevo, pero entonces con ese bono que nos están dando nos llega y en las comunidades, en las zonas populares llega combos de proteínas, pollos. Que son programas del gobierno. Tipo CLAS. Tipo CLAS y nos llega a la bolsa CLAS todos los meses. Hay comunidades en que les llega que son de más bajos recursos, les llega hasta dos veces al mes. Llega también a veces una bolsa de cosas para higiene personal, higiene del hogar. Entonces eso nos ayuda. Son beneficios indirectos que tenemos que nos ayudan. Que muchas veces a veces la gente no los comenta, sobre todo la gente que quiere hacer daño. Sí. Sabes que empieza a hablar de lo malo que está la situación económica en Venezuela y que los sueldos son muy bajitos, pero nadie habla de esas otras cosas que tú estás comentando, de que existen programas que ha diseñado el gobierno para tratar de, por lo menos, contener la explosión social, que es lo que quieren y siempre han querido los gringos que pasen. Sí. Y por todos lados hay las farmacias populares, como las farmacias caribe, farmacias de todo tipo, que ponen módulos, ponen camiones. Que los precios son bien económicos. Que los precios son bien económicos y podemos comprar los medicamentos que necesitamos por allí. Así que tenemos muchos beneficios indirectos en eso, pero sin embargo las sanciones es terrible y los suministros que llegan a hospitales muchas veces. Tú me comentabas que estuviste en un hospital recientemente. Sí, estuve en el hospital Pérez Carreño hospitalizada unos tres días. Fue una experiencia novedosa porque no hay tanto suministro, pero nosotros compramos todos los sueros, el yelco para las inyecciones, para todas esas cosas, porque me tenían con suero y una sonda nasogástrica, porque tenía obstrucción intestinal. Pero también en el hospital me suministró otro suero, los antibióticos en vena, me los dio el hospital y la atención de los médicos fue muy buena, muy buena. Eso me lo preguntaba porque me acordé que tú me dijiste. Sí, y superé el problema este y no me tuvieron que operar porque si no ahorita estuviera con una bolsa este de intestino pues por fuera estuviera con eso, con una colostomía. Entonces, y fue la atención fue excelente. Después me llevaron al otro día, me bajaron para que me viera el gastroenterólogo, me hicieron un eco espectacular. Y me hicieron todos los exámenes y así que salí con salí bien, me sentí bien de la atención. Y bien atendida además. Y bien atendida por los médicos y todo. Yo sé que hay problemas porque no hay los suministros y que los familiares tienen que salir a la calle a comprar las cosas. Igual que si nos van a operar, tenemos que comprar el key operatorio porque no lo no lo hay. Y pero uno consigue donaciones. Digamos secuelas de las sanciones. Secuelas de las sanciones. Y bueno, tenemos eso, pero también los beneficios indirectos que tenemos, que podemos ir a barrio adentro, a los consultorios. De ahí del Pérez Carreño no había rayos X, pero fui a un CDI. Que es de barrio adentro. Que es un centro de atención inmediata. Y ahí me hicieron la placa de intestino abdominal. Y entonces la llevé en el celular, me la grabaron en el celular, la llevé al hospital y vieron el problema que tenía. Entonces sí hay cosas y hay CDI que tienen todo donde a uno lo hospitalizan y ahí le dan a uno todos los medicamentos y todo eso. Así que sí se consiguen buenas cosas. Está bien, eso tiene que ver también con la, que era la segunda pregunta que te iba a hacer, cómo, cómo, cómo no te afectan las sanciones y digamos ya estamos hablando de eso. Sí, ya hablamos de eso. En los servicios, por ejemplo. En los servicios, por lo menos. ¿Cómo están los servicios por tu casa? Tenemos, hay una, por lo menos el agua, hay una semana larga de servicio que tenemos cuatro días que nos llegue el agua. Otra semana, la siguiente semana es semana corta y entonces tenemos tres días de agua. Aquí llega tres días, en donde yo vivo llega tres días a la semana. Ajá, nosotros tenemos una semana larga y una semana corta por el servicio del agua. Pero en los edificios, por lo menos este tiene un tanque y entonces se ahorra en esos tres días y entonces en los próximos cuatro días de la semana se. Se raciona. Se raciona para que no sé, para que. Para que por menos haya agua, al menos dos o tres veces al día. En cuanto a la luz, por lo menos en Caricuado, muy rara a la vez se nos va la luz. Ahorita había una avería de, de telefónica, en algunos sectores, porque un cable lo cortaron a propósito, porque nosotros tenemos mucho sabotaje por la oposición. Y se roban además también. Tenemos una. Tenemos una oposición netamente golpista que le hace mucho daño al país, que sabotea. Ajá. Y también ladrones que se roban los materiales para venderlos. Sí. Es más, fíjate que Holanda, Curazao y y Aruba no no tienen este minas de cobre. Y ellos reciben todo lo robado de aquí de Venezuela y lo mandan a Holanda. Ajá. Y tienen unos niveles de exportación de cobre. De cobre. Entonces, entonces, no, y sigue existiendo eso porque hay mucho contrabando todavía de aquí de Venezuela para otros países. Así es. Sí. Entonces tenemos eso. Ah, entonces tienes buena la electricidad, el internet, ¿cómo está? El internet ahorita perfecto en mi, por lo menos en mi casa tuve casi un año que no tenía internet y ruido en el teléfono, pero entonces ya se solucionó, ya pusieron la, la cable de fibra óptica. Ah, sí, tiene fibra óptica. Sí. Nosotros por acá no tenemos fibra óptica todavía. Ah, bueno, a nosotros ya nos colocaron y eso es que estamos en Caricuao, que es una parroquia que es lejos del centro de Caracas, que se dice, yo vivo en la UD3, que esas son unidades de desarrollo. Ese fue el nombre que se les dio a esa zona, la UD3, UD2, UD4. El UD3. El UD3, unidades de desarrollo, unidades de desarrollo que fueron creadas para, para los trabajadores y y bueno, fue una maravilla. Y a pesar de que no pagamos y si teníamos años que no pagábamos la luz y nunca el estado nos las ha cortado. Por fin nos estamos poniendo al día porque va a haber un cambio con las cosas de electricidad. Recuérdate que antes quien llevaba. Ajá. Sabes que antes quien llevaba la electricidad de aquí era la familia de de la Maricori. Sí, que yo le digo María, María, María. Cochina Marrano, le digo yo. Yo le digo María Cochina Marrano. ¿Tú estuviste alguna vez cercana a ella? Sí, claro. Ella se trató de comprar a gente. Es que yo. Acercase a gente de los medios comunitarios. A mí como como estábamos en medios comunitarios y en medios comunitarios fueron todo un bombazo espectacular. Entonces ellos trataron de agarrar a los que eran buenos en esas radios comunitarias para hacer programas por lo menos en Unión Radio a favor de ellos. Ellos trataron de captar y les ofrecían mucho dinero pero yo no caí en eso porque a mí no me interesaba el dinero porque lo usan a uno como el papel sanitario. Lo usan y lo botan. Bien sucio que queda uno, ¿no? Entonces a uno no le debe de entusiasmar el dinero. El dinero es importante porque si no tienes dinero no vives pero es un dinero que te va a manchar tu reputación, tus conceptos de vida. Yo no los recibo porque no me interesa eso y entonces bueno iba al grupo Santa Lucía que era el grupo golpista de los millonarios de aquí para averiguar qué era lo que hacían y pasar toda esa información al estado. Está bien. Para que supieran por dónde iban los tiros. Y más nunca. Después de eso no hubo más acercamiento. No, porque a raíz de todo lo que yo les saqué al aire con el aquelarre que hicieron en la UCAD, con el aquelarre que hicieron que hacían en todos lados. Porque tú en esa época que estabas en Radio Perola. Sí, y en otras redes de internet. Entonces y escribía mucho y esos artículos salían. Uno con eso desarticula a esos grupos golpistas. No le tengamos miedo a acercarnos a ver qué es lo que están haciendo porque ellos son muy bocasas y dicen todo lo que van a hacer y uno tiene que ser como buen lorito captar todo eso y llevar esa información a donde convenga. Así. Así. Entonces bueno. Estos grupos opositores le han hecho mucho daño al país. Gracias a ellos es que tenemos las sanciones porque ellos las pidieron. Así es. Y ahorita la están pidiendo más ayer o a hoy. Creo que María además recuérdate que ella hizo igualito que cuando Rómulo Betancur hizo su programa de gobierno en Nueva York. Igual que Rómulo Betancur en su época hizo el programa en Nueva York que después cuando vinieron a Venezuela se reunieron en la quinta punto fijo y por eso decían. El pacto. El pacto de punto fijo que no era por punto fijo del estado Falcón sino por la quinta donde ellos se reunieron y llamada punto fijo. Ahora ella hizo un pacto allá en Nueva York porque ellos lo que quieren es entregarles todas las industrias del estado otra vez a las transnacionales norteamericanas. Si es lo que le interesa. No y aquí tenemos Coltán, tenemos Torium, tenemos de todo y una fuente de agua buena. Nuestra eh nuestra fuente hídrica es de lo mejor. Es un agua pura de verdad. No es como el agua contaminada que hay en los Estados Unidos que está contaminada totalmente por el fracking. Y e igualmente que allá tienen unos gases terribles que por eso la las casas hasta tienen unas chimeneas especiales para que salgan esos gases tóxicos que no tienen olor ni 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 se sienten pero matan a la gente. Sí, sí. Hablando de esos medios comunitarios y de y de esos acercamientos que tuvo la oposición. La tercera pregunta que te quería hacer. Tienes que ver eso. ¿Cómo ves? Mentira. Bueno, esa es la la cuarta, pero la voy a mover para el tercero para poder seguir con el con el el hilo con el que venimos, ¿No? Que es cómo ves la comunicación alternativa actualmente. Y te lo pregunto porque tú y yo venimos de comunicación alternativa. Claro. Tú en Radio Perola, tú estuviste muy cercano a Aporrea también en su buena época, Norita. Y yo también estuve muy cercano a Aporrea. Yo me siento como cofundador o por lo menos de los primeros que estuvimos en Aporrea, que fue un medio importante en su momento, pero que luego de los años dejó de ser lo que era y ya muchos nos alejamos de Aporrea precisamente por eso. Sí, claro. Porque ese es en mi opinión lo que. Un medio revolucionario. Ya no es, ya es un medio de la derecha. Así es, así lo veo yo, así lo veo yo. Ajá. Entonces, ¿Qué ves tú? ¿Qué ha pasado en nuestra comunicación alternativa acá en Venezuela? Que quizás a mucha gente afuera en el exterior que nos oye, le interesa. Bueno, la comunicación alternativa fue un boom en su momento, gracias a Chávez. A partir del dos mil dos, a partir del dos mil dos, hasta el dos mil doce, fue todo espectacular. La comunicación alternativa en Venezuela, venían muchos estudiantes de comunicación de otros países para acá. Yo los tuve de Alemania, de Italia, este de de México, de Argentina, y me buscaban porque yo era la voz en ese momento de 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 Radio Perola, y como escribía mucho en Aporrea en esa época, era muy conocida, entonces yo me grababan y yo salía hasta en radios populares allá en 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 Italia, y salía en otras radios que están en Los Ángeles también, llegué a salir por esas radios Pacífica. Pacífica. Sí. Ajá. Entonces salía por esa radio en muchos programas con en en español y en otros con traducción al inglés. Uh-huh. Esto, pero la radio comunitaria han decaído mucho porque los que la gerentan no saben gerencial. Necesitan estudios un poquito de gerencia de mercadeo para poderla mercadear porque mantener y mantener, hacerla sustentable, porque el estado con las sanciones tan graves que tiene por parte de los Estados Unidos y el robo de tantos millones de dólares que están en el extranjero, porque se está diciendo que ya el banco de de Portugal y que le va a le va a dar el dinero que tiene represado allá a Venezuela. Ajá, esos millones y millones de dólares. Pero ¿qué está pasando? Que como el banco que lo recibe está sancionado, ese dinero es bastante imposible de que llegue todavía al país. Y eso es lo que no entiende, entendemos muchos de nosotros. Muchos de nosotros pensamos que las sanciones no nos afectan y nos afectan en todo para nuestra comida, para nuestro calzado, para todo, porque todo se puso por las nubes por esas sanciones. Claro. Sí. Y el dólar sigue subiendo. Entonces los medios comunitarios. Dependían mucho en su comienzo también del Estado. Dependían del Estado. Entonces el Estado llegó a un momento, sobre todo a partir de las sanciones y la crisis económica, que no tenía dinero y entonces no hallaron. No, no hallan cómo 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 darles dinero. Entonces el los que los los que los gerencian esos medios comunitarios les hace falta un saber un poquito de la economía, de administración, de marketing, y eso para gerenciar bien esa radio y que esa radio sean productiva y tener programas que tengan contenido. Por lo menos en Radio Voces Libertarias, Roberto Sanabria, él se ha ha tratado de que en verdad se tenga un poquito de contenido. Y bueno, habían otros medios alternativos que cayeron, como los de internet, como Aporrea, que fue empezó a ser financiada por por el ladrón de de PDVSA, Ramírez, Rafael Ramírez, y entonces se vendieron al mejor postor y hay muchos de la oposición que les dan dinero también y entonces se vendieron al mejor postor. Igual como muchos que tuvieron que utilizaron a Chávez de portaaviones, llegaron al chavismo y lo que se hicieron rico y luego se largaron con toda una pellada de billetes y hoy en día se dicen este perseguidos políticos y no son ninguno perseguidos porque nadie los persiguió. Ellos se fueron solitos. Que tenemos que también es un problema. Sí, y ellos se fueron solitos del país. Ah, sí. Y entonces después se dicen perseguidos, pero llevar, se llevaron tantos millones. Ajá. Y entonces eso es lo que está pasando aquí con los medios alternativos. Hay unos que están muy bien, por lo menos hacen muy buen trabajo. ¿Cuál es que a ti te parece que son, no? Los mejorcitos que están trabajando, por lo menos aquí en Caracas, Radio Negro Primero. Ok, sí. Radio Negro Primero. Eso son los 73, ¿verdad? No, no, esos son los que están por Rosarría, entre Rosarría y el y el Country Club por allí. Por eso zona. Están este. Negro Primero. Está Radio Macarado que con sus altos y bajos sigue haciendo buena programación. Radio Perola tuvo una caída grande, pero porque cuando se daña un transmisor, no hay dinero luego para hacerlo. Y había muchos de los compañeros que hacían materiales alternativos, pues, para 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 transmisores bien bien populares, bien así para hacerlo, pero se necesita material siempre de fuera. Y con las sanciones eso no nos llega. Que por eso es que hay muchos estados igual que tienen problemas eléctricos porque el el contrato con la CIMEN que alemana. Entonces ellos por las sanciones no lo suministran. Sí. Y entonces por eso es que hay fallas eléctricas. Eso es correcto. Eso es correcto. Sí. Entonces tú ves que esos son los mejorcitos medios de comunicación. Sí, por lo menos aquí está Radio este Negro Primero, está Macarado, están dos radios que hay hacia la zona de Catia, veintitrés de enero, que funcionan muy bien. Eh, TV Catia ha caído mucho, pero porque es que le hace falta dinero. Y el problema del manejo de la administración. Y todo el país está así. Entonces cuesta mucho. Igual que TV Caricuao se cayó por bastante por por falta de suministros, pues. Qué malo. Y y la mala gerencia. Que a veces no se sabe gerenciar muy bien porque se necesita de gente que sepa mercadearlo. Sí. Y si no se mercadea algo eh no no se viene abajo. Que se pueda vender y que tú puedas hacer el trabajo que tienes que hacer. Sí. Sí. Que puedas recibir dinero del estado que no está malo pero que también busques maneras de recibir recursos por otras vías. Claro. Para no solamente depender del estado. y hay que capacitarse. Uh-huh. Para hacer todas esas cosas necesitamos capacitar a nuestra gente para que sepan gerenciar esas radios. Y tú sientes que esa capacitación no se está dando. Tú que estás dando. Bueno. Yo. Fíjate. El diario Ciudad Caracas eh fundó una escuela de comunicación popular alternativa. Uh-huh. Que se llama Yanira Alborno. La escuela de comunicación popular Yanira Alborno. este eh recibimos ayuda para eso el diario lo que le da la alcaldía el diario hoy en día por falta de papel y dinero nada más que ahora está por internet pero en la escuela por el trabajo que hemos hecho ya llevamos dos premios nacional de periodismo. Ajá. Y ese es un trabajo que se viene haciendo de hormiguita. Yo soy facilitador allí ya tengo ya cinco años allí. Uh-huh. Y doy cursos de periodismo comunitario y doy cursos de periodismo comunitario guión de radio este formación de facilitadores preparar a la gente para que sepan facilitar cursos a las comunidades por ahí más o menos. En cada curso que yo doy pasan entre a quince diez doce en cada curso entre quince a veces tengo dieciséis. Entonces es para hacerme una idea de cuántos muchachos pasan anualmente por ahí. Bueno, yo doy este un curso ahorita al mes. Antes daba dos. Ok, entonces estamos hablando de que pueden ser al año si das ponle que des diez cursos al año. Doce cursos al año. Todo el mes sin parar. Sí. No, no, no. Todos los meses doy un curso. Entonces son doce por. Ajá. Vamos a poner quince. Ajá. Serían trescientos. Ajá. Y y los cursos que doy a veces gratis por las escuelas que voy a dar a veces educación sexual para niños, niñas y adolescentes. Sí. Y también les doy periodismo comunitario escolar. En las escuelas. En las escuelas. Y eso lo hago gratis. Qué bueno. Eso lo hago de gratis porque los muchachos necesitan. Allá en Tarifuado yo lo doy gratis. Y yo creo que en todos lados. Ajá. Eso es un problema que no es solo de aquí de Venezuela. Hay gente que no tiene conciencia. de la importancia de la comunicación alternativa. Sí, 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 sí. Y de lo. Del impacto que tiene cuando se hace bien. Claro, es que tenemos tenemos que hacerlo igualmente en las comunas. Ese trabajo que tenemos que hacer. Yo estoy en la comuna Zoológico Caricuao. Soy del consejo comunal también de mi zona. Eh también con el CLAS. Soy vocera. Soy vocera del CLAS. Soy comunicadora del CLAS. Está bien. Ajá. Entonces este es importante eso, ese trabajo comunitario que hacemos. Ahorita me he estado un poquito fuera ahorita por el problema que tuve de salud. Claro. Esta es la segunda salida que hago. Fui al médico y hoy para acá que vine. Para para esta entrevista que me parece interesante este trabajo que hace. Gracias, gracias. Ajá. Qué bueno que estés bien y que te hayas recuperado rápido porque fue relativamente aceptado. Sí, rápido. Tengo hoy ocho días que me dieron de alta que me dieron de alta. Menos de dos semanas. Tengo ocho días de alta hoy. Me dieron de alta el miércoles y ya mira. Está bien. Sí. Y y bueno y como yo diseño ropa y eso entonces. Te mantienes siempre ocupada. Tengo que mantenerme ocupada porque es el sentirse que uno es productivo, que vale la pena seguir viviendo, que uno se siente útil. Hace. Hace. Para uno y para los demás. Siempre y cuando uno se mantenga útil y esté buscando siempre cosas que hacer. Yo creo que no. Y cosas importantes que hacer. Sí, hay que estar en eso. Y estar pendiente de todo lo que pasa en el país porque yo estoy pendiente de lo más mínimo que sucede en todo el país hasta nivel mundial. Estoy pendiente de lo que está pasando en Rusia con 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 esto que está haciendo en Ucrania desnazificando a Ucrania. Así es. Entonces estoy pendiente de eso. Estoy pendiente de lo que está pasando en Níger. Estoy pendiente de lo que está pasando en Japón. Estoy pendiente de todos lados. Así es. Lo que está pasando porque vivimos en la aldea global. Así es. Y lo que pasa en cualquier zona. Afecta. 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 Porque lo que está pasando con Rusia y Ucrania nos está afectando a nosotros con suministros de granos. Así es. Y granos que solamente vienen de allá. Así es. Y granos que solamente vienen de allá. Los aceites que vienen. Israel destrozando todos los los olivares en Palestina. En Palestina. Destruyéndolos por maldad. Quitándoles el agua. Quitándoles la salida al mar. Quitándoles todo. Los tiene asfixiado todavía. Es un genocidio lo que tiene Israel contra Palestina. Entonces. Tenemos que estar pendiente de eso. Así es. Es la única forma de nosotros prever lo que nos puedan hacer aquí. Sí. 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 Porque eso nos hace que a tener conciencia. Tener. Y a tener lo más lo más importante. Amor a nuestra patria. No ser como el el oposicionismo de aquí de Venezuela. Que es un daño grandísimo lo que le han hecho al país. Por eso es que estamos como estamos y es culpa de la oposición. En buenas medidas así. Yo sí creo que es cierto. Vamos a saltar la última pregunta ahora. Que tiene que ver precisamente con eso. Con la oposición. ¿Cómo ves las primarias de la oposición? ¿Y cómo ves las elecciones presidenciales para el dos mil veinticuatro? Bueno. Pensa por donde quieras. Sí, mira. La oposición es eso lo que manejan es billete. Sí. Billete que le dan los gringos. Billete que le da la Unión Europea. Este. Este. Recuérdate que ellos son unas lavadoras también de dinero. Dinero que le llega del narcotráfico. Sí. O que le llega de Estados Unidos y lo lavan. Sí. Recuérdate que Estados Unidos no es un estado como tal. Para mí Estados Unidos lo que es un narcoestado. Sí. Porque allá los grandes ganes de la los grandes grupos de la droga no los agarran y son norteamericanos. Pero sí le echan la culpa. A Colombia. A Colombia. A México. A Perú. A Belú. A Bolivia. A todo lo que es latinoamericano. Entonces. Ellos son los perfectos que no rompen un plato. Ajá. Y tienen allá su gran cantidad de zombis por la droga. Se va todo el dinero de la droga. Todo el dinero de la droga porque ellos lo lavan. Así es. Y con sus aviones militares llevan la droga de todas partes para allá. Así es. Porque ellos viven desde eso. Ese es el dinero. Y un dinero, un dólar que no está sustentado en nada. Es un un valor ficticio lo que tiene ese dinero. Y eso es lo que la oposición le gusta porque como le llegan muchos dólares, se dan la gran vida. Tienen grandes apartamentos en Nueva York, en Miami, en Aruba, en todas las islas del Caribe. Y viven de eso, de esos dineros que les dan a esos estados bandidos. Porque esos sí son unos estados bandidos. Y por eso es que estas primarias que ellos quieren hacer es un fraude. Porque ahora agarraron la data del CNE, ¿no? Sus inscritos en sus partidos, no. Así que van a ser un fraude monumental. Pues yo ahorita estábamos hablando de eso. Y básicamente lo que pasa, lo que dice Elida, es que hace el fin de semana la oposición anunció que... Que tenía la data para la... Que tenía un sistema para validar, que la gente validara a dónde iba a votar. La gente de la oposición, uno asume. Porque yo soy venezolano y yo no pienso votar por la oposición en estas primarias. Ni yo tampoco. Entonces, resulta que cuando uno va a esa página web que ellos habilitaron el fin de semana, uno mete su cédula y aparece toda la información de uno. Y aparece dónde va a votar. Y entonces, mucha gente ahorita se está preguntando. Ajá. ¿Por qué Carrizo, la gente de la oposición, tiene mi información? Claro, claro. No aparece porque ellos agarraron la data del CNE, que es la data que tiene Súmate. Recuérdate que Súmate es propiedad de María Cochina Marrano. De María Corina Machado, ¿no? Sí. Ajá. Recuérdate que esa gente tenía mucho dinero y por eso odia al gobierno, porque ellos eran, ellos tenían la electricidad. Venezuela, el Estado, hacía todo. Y las empresas de chatarra. Y las empresas de chatarra que se llevaban todo, hasta los mandaban a tumbar postes. Para ellos llevárselos a su siderúrgica. Menos mal que ya no las tienen. Así es. Y a eso ya se vino abajo. Y eso duele un mundo. Y entonces se les duele un mundo. Igual que la iglesia católica que tenía todo, todos los edificios que estaban por ahí, por el boulevard de San Jacinto y el boulevard de la Marrón, eran de ellos. Y por eso es que ellos odian al gobierno bolivariano, porque ahora no tienen ese poder que tenían antes, que ellos le alquilaban luego al gobierno todas esas edificaciones. No sabía eso. Donde está la alcaldía y todo eso era de la iglesia. Y entonces ellos le alquilaban al gobierno esas edificaciones. Ahorita, mira, la catedral la arreglaron. ¿Y quién dio el dinero? El Estado. Sí, que es una cosa que yo digo que a mí me parece. Claro, yo soy ateo y no me gusta mucho el tema religioso. Sí, pero yo siento que el país tiene más necesidades. Necesidades y no ese dinero que se les esté dando a la iglesia. Pero volviendo a la oposición y a las primarias de ellos, es todo un fraude. Y ellos no hacen ya marchas aquí ni concentraciones aquí en Caracas, porque ellos ya saben que nadie les va. No tienen gente. Cuando ellos hacen una concentración en fuera de Caracas, es en una calle pequeñita y llevan autobuses con gente a quien le pagan en dólares para que vayan a esas marchas. Y aquí no la pueden hacer, porque no tienen gente. Ahorita estábamos hablando antes de empezar a grabar de lo que dijo Capriles Radonsky ayer o hoy. Ajá. Que era que no haya ambiente de primarias, no haya ambiente electoral. Y además es que por lo menos María Corina Machado ya está sancionada desde hace tiempo, porque ella siendo diputada de aquí de Venezuela, aceptó ser diputada en Panamá para ir a Panamá al Congreso y hablar pistoladas de Venezuela. Eso es un delito y además está sancionada y esa sanción dura 15 años. Ella en el 2030 es que termine esa sanción. Así que ya no puede lanzarse a ningún cargo público. Y lo peor, déjame decirte algo. Igual que Capriles Radonsky, que ladrosky. Yo le digo Capriles Ladrosky. Capriles Radonsky, que es un ladrón. Él termina esas sanciones en el 2032. Ok, ok. Una cosa que no se dice mucho, sobre todo los gringos que critican las sanciones y estas inhabilitaciones y todas estas cosas. Ajá. Es que mientras en Estados Unidos están tratando de meter preso al principal candidato para las próximas elecciones, que es Trump. Ajá. Y lo llevan. Nadie dice nada de eso. Ellos lo que hacen es hablar de las malas cosas que pasan en Venezuela, que no son cosas que. O sea, evidentemente en el caso de Trump se nota que hay una hazaña política. Sí. Que hay unas razones políticas para tratar de sacarlo del camino electoral. Ajá. Más allá de que el tipo sea o no sea un loco y un criminal, que eso es otra discusión. Esa es otra cosa terrible, porque es criminal, es violador, es de todo. Y este presidente que tenemos también es pedófilo, ¿sabías? Sí, claro, sí. Pero en el caso de Venezuela, en el caso de estas inhabilitaciones contra capriles y contra machado, son cosas que son viejas, que no es que se inventaron ahorita. No. Entonces es parte de la hipocresía que uno ve cuando, sobre todo cuando desde Estados Unidos tratan de darnos clases de democracia. Porque esas sanciones muchas fueron en el dos mil quince. Así es, así es. Y entonces tienen esos esos años tienen que durar, pues. Y entonces ellos dicen que entonces les tienen que dar. ¿Cómo que dicen ellos? Que los tienen que sobreseer los casos, que los tienen que esto. Ellos lo que están buscando es que con presión gringa se levanten las inhabilitaciones para que la pobre María Corina o el pobre Enrique Capriles logren ser candidatos. Esa cuerda de ladrones. Esa cuerda de ladrones corruptos porque son unos ladrones de siete suelas. Entonces aquí se tiene que hacer justicia, este, por lo fíjate, toda la atropelía que han cometido ella y su grupo muertos que tienen, quemaron a gente viva, las guarimbas donde murió cualquier cantidad de personas que asesinaron porque fueron asesinadas. Este, y ninguno de ellos prácticamente está preso, no se han hecho responsables por todos sus crímenes. Este, quemar bibliotecas, quemar prescolares. ¿Pero qué crees que ganen? De esa oposición, nadie, porque ellos no tienen y tendrán, si acaso, un 1%. Ellos van a decir que tienen 15 millones que votaron por ellos con la data del CNE, pero es falso, no se puede hacer eso. Primero, no tienen máquinas de votación para hacerlo rápido. Por ahí Dios da los cabellos a esa cauda. Sí, entonces, el tiempo que uno toma en votar y con la máquina y todo. El número que ha sacado es dos millones de votos, es el máximo que podría sacar. Fíjate, en el extranjero, ellos inscribieron muy poca gente. Creo que eran 120 mil, después pasó a 200 mil. Creo que ahora, en las últimas semanas, están hablando de que son 400 o 700 mil. Ajá. Que tú dices, bueno, ¿dónde salen esos números? Ajá, porque ellos decían que como tanta gente se ha ido del país, que ellos iban a tener en el extranjero unos 7, 8 millones de inscritos. Y es mentira, no llegaron ni a 100. 200 mil, seguramente es lo máximo que hayan sacado. No, es que no llegaron en esos países donde hay muchos escuálidos, no llegaron a nada porque ellos no quieren aparecer por allí. Ah, sí. Solamente los que son muy radicales, los que son terribles. Y hay muchos que son tan radicales, pero tampoco van para el baile porque no quieren. Exacto. Porque saben que. O no tienen tiempo. Ya perdieron dinero. No, y muchos que van es por dinero. Además de que las cifras de migrantes, ellos las inflan porque les conviene. Sí, claro. Porque salen dinero a partir de eso. Claro, claro. Que no es sin, eso no quiere decir que no haya migrantes. Hay un montón de gente de Venezuela. Hay un montón de gente de Venezuela porque ellos los impulsaron a irse. Les hicieron ver que este era un país que iba a la hecatombe, a la ruina. Pero ahorita, ahorita, este es un país de oportunidades. Cualquier negocio que tú comiences ahorita, si lo sabes administrar bien, si sabes hacia qué grupo va, te va a ir bien. Ah, sí. Sí. Entonces, bueno, esa es la realidad. En cuanto a las elecciones presidenciales, Maduro es el que va a ganar, pues. Porque tiene gente. Nosotros en el PSUV tenemos bastante gente y que siguen legales con el chavismo. Con el chavismo. Y entonces, vemos que este presidente ha sido muy, este, sancionado por todos lados. Este, lo han querido asesinar infinidad de veces. Sí. La, la, es terrible lo que se le está haciendo al país. Y lo que le han hecho a Maduro, yo no sé cómo no le ha dado un infarto con tanto que ha sufrido el pobre con todo lo que le han hecho. Sí. Pero va, él gana las elecciones porque tiene un pueblo que lo apoya. Nosotros como pueblo lo apoyamos, yo lo apoyo. Así es, yo también. Y tenemos cualquier cantidad de personas que lo apoyan, que nos reunimos, que estamos allí. Y bueno, pero tenemos esa, esa jauría de, que parece, la, la oposición parece un camión de cochino, un camión de cerdo que van chillando. Ajá. Chillan por todo, pero no hacen absolutamente nada por el país. Y esos millones que le llegan, ellos no dan ayuda a nadie. De pronto llevan una cajita con algo, hacen una gran algarabía con los medios de comunicación, y esa cajita que llega, si alcanza para diez personas es mucho. Y ya se acabó el show. Y ya se acabó el show. Sí. Ellos es puro show. No hacen lo que hace el Estado, que, que en verdad da unas ayudas increíbles para todos, y los operativos que se hacen, es para todo el mundo. Ahí va opositor y chavista. Así es. Las bolsas CLAS nos llega allá en Caricuao a todo el mundo. A opositores y a chavistas. Por ejemplo, la mayoría son, el noventa y nueve por ciento son gente de oposición, y esos son los que reciben las, las cajas CLAS. Las cajas CLAS, las bolsas CLAS, sí. Y esto no te lo dicen, y tú le preguntas a ellos, y la bolsa CLAS nada más son para los chavistas, supuestamente. Sí, sí, entonces. Y eso es una mentira gigante. Y nos llega para todos, y los bonos nos llega para todos, los empleados públicos, siquiera. Y hay unos que les llegan bonos bien grandes, bonos hasta, hasta de siete mil bolívares, que es bastante. Y entonces, según el, el sueldo que tienen, pues, y les llega buen dinero. Entonces, yo te digo sinceramente, esta oposición le ha hecho mucho daño al país. Toda esa gente debería estar presa. Capriles debería estar preso. María Corina Machado, presa. Este, todos esa gente debería, Leopoldo López, presa, Oledezma. Todos deberían de estar presos porque le han hecho muchísimo daño. Hasta Ramos Ayú, debería estar preso. No sé. Porque ese es un hombre que le ha hecho mucho daño a este país. Sí, y están por ahí libres. Libres. Y hablando de dictadura, y hablan de dictadura en todas partes. ¿Y cuál dictadura? ¿En qué dictadura tú puedes hablar? Hasta mentarle la madre al presidente. Sí, intentar golpes de Estado. Golpes de Estado. Entonces, bien, tenemos una situación bien y yo creo que vamos, nos va a ir bien si se organizan, si el comercio deja de ser tan ladrón. Este, vamos, bien, porque yo me recuerdo cuando Chávez estaba, tenía al país como una tacita de plata, pero la oposición con su golpismo, eso era cada rato. Destrozarlo todo. De a destrozar todo. Ah, sí. Es que destrozaban todo, destrozaban calles, destrozaban edificios, de todo. ¿Qué no ha hecho esta oposición golpista? No sé. Entonces, bien, Jesús, yo espero que a los amigos del extranjero que nos están escuchando, que sepan en verdad lo que está pasando aquí en Venezuela. Vengan a Venezuela. Venezuela es un país libre de libertad. Usted puede circular por todas partes. Usted va a ser atendido, va a ser apreciado. Aquí vivimos en completa armonía. Somos un pueblo maravilloso, contentos de la vida. Somos un pueblo alegre. Así es. Sí. Así es. Gracias, Elida. Gracias a ti, Jesús. Gracias por darnos este tiempito. Ajá. Si quieres decir algo para cerrar. Bueno, encantada. Y me gusta este trabajo que estás haciendo de Orinoco Tribune. Gracias. Y es bueno que en otros países sepan cuál es nuestra realidad, cómo funciona aquí la oposición, cómo funcionan los medios alternativos, el daño que las sanciones le están haciendo a nuestro país. Y bueno, y estar pendientes de verdad. Amigos, ustedes que nos escuchan, estén pendientes de las noticias, de lo que está pasando en realidad en el mundo. No le crean a los medios de comunicación esos más medias que son pagados por el gobierno gringo y las corporaciones. Un abrazo entonces, amigos. Gracias por oírnos. Un abrazo, Elida. Gracias. Chao. Gracias.